Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todos los santos, a causa de la esperanza que les está guardada en los cielos, de la cual ya han oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en ustedes, desde el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad, como lo han aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes, quien también nos ha declarado su amor en el Espíritu. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos de su mente, haciendo malas obras, ahora se ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha, e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, y sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes, y por los que están en la odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con ustedes, gozándome y mirando su buen orden, y la firmeza de su fe en Cristo. Por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutlezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a ustedes, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie los prive de su premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y legamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieran en el mundo, se someten a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es su vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Hagan morir, pues, lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora, dejen también ustedes todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de su boca. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni hecita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vístanse, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en sus corazones, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagan sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estén sujetas a sus maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciera, porque no hay acepción de personas. Amos, hagan lo que es justo y recto con sus siervos, sabiendo que también ustedes tienen un amo en los cielos. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste cómo debo hablar. Anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea su palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. Todo lo que a mí se refiere, se lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro, y consiervo en el Señor, el cual he enviado a ustedes para esto mismo, para que conozca lo que a ustedes se refiere, y conforte sus corazones, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de ustedes. Todo lo que acá pasa, se lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, los saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual han recibido mandamientos, si fuera ustedes, recibanlo. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión, que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí, un consuelo. Los saluda Epáfras, el cual es uno de ustedes, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por ustedes, en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos, y completos, en todo lo que Dios quiere, porque de él, doy testimonio, de que tiene gran solicitud, por ustedes, y por los que están, en la odisea, y los que están, en Hierápolis. Los saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saluden a los hermanos, que están en la odisea, y a Ninfas, y a la iglesia, que está en su casa. Cuando esta carta, haya sido leída entre ustedes, hagan que también se lea, en la iglesia de los laudicenses, y que la de la laudisea, la lean también ustedes. Digan a Arquipo, mira que cumplas, el ministerio que recibiste, en el Señor. La salutación, de mi propia mano, de Pablo. Acuérdense, de mis prisiones. La gracia sea con ustedes. Amén.